El diputado Jairo Navarro, trabajando por lo nuestro, en el departamento de Arauca. Y la policía ambiental del departamento de Arauca hará cumplir la ley para las personas que maltraten a los animales. En Arauca se han capturado a cinco personas por este delito. La protesta de los carromuleros en la plazoleta de la Administración Municipal de Arauca es por los incumplimientos de la Administración Municipal, más no por los operativos que realiza la Policía Nacional. No, la protesta básicamente el día de hoy, como lo expresan ellos en este instante, es porque manifiestan ellos que hay un cierto inconformismo en el cual ellos han venido reiterando su queja frente a la alcaldía municipal para el cambio de estos animales por unos vehículos diferentes, ¿verdad? Pero el tema principal aquí y lo que a mí me corresponde como jefe de la Policía Ambiental es poder velar porque no se materialice el maltrato animal. Es una ley importante en Colombia que se lo huchó muchísimo porque saliera adelante, que es la ley 1774-2016, por la cual se regula el maltrato animal. Y si de pronto alguno de ellos se ha visto inmerso en que le haya dado un maltrato a esos animales, pues ahí nos toca intervenir con la Policía Nacional y en muchas ocasiones ha tocado capturar a algunos de ellos porque la verdad se excede, en sí me entiende, en el tema del maltrato animal con esos animales. Según el jefe de la Policía Ambiental, la Policía Nacional nunca ha estado persiguiendo a los miembros de esta asociación de carros muleros. Ellos están ejerciendo su labor libre, como ciudadanos libres, el derecho al trabajo de todo mundo, y la Policía Nacional nunca ha estado coartando el derecho ni la libertad del trabajo a ninguna persona. Pero dentro de este trabajo, que es humilde y sacrificado, como todos lo sabemos, deben haber unas normas importantes y existen dentro de nuestra normatividad legal colombiana, las cuales estamos ejerciendo y realizando y vamos a seguirlas haciendo cumplir, como es en este tema particular del tema del maltrato animal. Con ello se han realizado diferentes actividades, inclusive de bienestar animal, realizadas por la Policía Nacional, en las cuales hemos realizado jornadas de vacunación, desparaisitación, pero al mismo tiempo les hemos hecho conocer la norma, la ley, nos han firmado, inclusive en algunas ocasiones, compromisos, donde ellos de una forma importante ven a bien, si me entiende, el tema del maltrato animal. Entonces, en algunas ocasiones se han visto inmersos ellos en algunas circunstancias, y es cuando han maltratado a sus animales. La Policía Nacional ha capturado a cinco personas por el maltrato animal. En lo ocurrido, desde el momento en que salió la ley, se han salido aproximadamente cinco capturas por maltrato animal, tres aquí en el municipio de Arauca, capital, y dos en el municipio de Sarabén, Arauca, donde se ha materializado claramente el maltrato animal, donde se han sometido los animales a tratos crueles e inhumanos, como lo expresa la norma, lo expresa la ley, y es nuestro deber hacer cumplir la ley. La Policía Ambiental estará atenta en el departamento de Arauca para hacer cumplir la ley, donde se presente cualquier tipo de maltrato animal. La Policía Ambiental estará atenta en el departamento de Arauca para hacer cumplir la ley.